Muchas veces después de eso me cuestioné, hago yo, madre, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Será que yo debería estar sentado en una computadora en una empresa ocho horas cumpliendo un horario? Yo de verdad dije, madre, ¿yo por qué me dedico a esto? ¿Por qué yo estoy exponiéndome todos los días para entretener a la gente? O sea, me parecía como que, ¿será que me retiro de esto? Y ya, me escondo, me dejo de exponer. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, mis queridos hermanos. No, no está usted viendo doble. Somos personas distintas. Este carnal lo conocí en mayo del 2022. Allá en un restaurante en Costa Rica, un restaurante mexicano, La Delita. Preparé un convivio mexicano para varias celebridades que yo ya había entrevistado. Solo dos de los que estaban ahí no había entrevistado, no conocía y había hablado muy poco. Era Pedro Capmani y en esta ocasión aquí presente Renzo Rímolo. Hermano, ¿cómo estás? Pura vida. Bienvenido. No te escucho nada, ¿eh? Ya, es que mi micrófono le puse mute. ¡Qué entrada más triunfal! Sí, güey, o sea, padrísimo. No, que estaba diciendo que si sonaban aplausos digitales o algo. Sí, claro, claro. Lo que tú quieras que suene. ¿Qué más quisiera que sonara en tu entrada en este momento? Quiero que ponga el audio de Salvatierra y Jue... Perfecto. Me parece fenomenal. Ad hoc, ad hoc con el momento. ¿Sabe de lo que estoy hablando o no? No tengo ni idea, güey. Pero suena bien. Es un audio muy famoso aquí en Costa Rica. Ponga en YouTube Salvatierra y Jue... Y se va a dar cuenta. Ok, ok. ¿No tiene nada que ver con un audio que se hizo viral de un temblor ahí en Sinchona? Es de un futbolista que están como haciendo la toma donde todos cantan, el estadio está en silencio y solo se escucha... Salvatierra y Jue... Madre, güey. Pero sí, sí, sí lo voy a poner. Dalo... Pero bueno, May. Eso es lo bueno de César, que todos los días se está aprendiendo algo nuevo en Costa Rica. Exacto. Exactamente. Bienvenido, Renzo. Bueno, la verdad es un gustazo. Lo primero que supe de ti, pues, fue que... Oye, ¿te pareces a Renzo? Eso fue desde que empecé a hacer videos para Costa Rica. O sea, que usted lo ve en guapo, entonces. Por supuesto, hermano. Por supuesto. Hay que creérsela muy bien. Claro, si algo tengo yo es que me la creo, ¿eh? Eso. Yo era el payaso de mi clase. Solo siento que mi aula se ha hecho más grande. Ahora tengo más compañeros a quien entretener. Y espero que mi aula siga creciendo, porque eso me hace realmente feliz. Eso lo dijo usted. Prácticamente. Renzo Rímolo 2013. Así empieza todo esto. Así empieza con un sueño. ¿Dónde comenzó hace cuánto? ¿Cuánto inicias con el stand-up? ¿Cómo inicias? Platícame de tus inicios. Bueno, yo empecé en el 2008, en lo que era un show de talentos, ¿verdad? Me inscribí a hacer un monólogo. Prácticamente ni sabía qué estaba haciendo, porque yo no soy alguien de seguir mucho a comediantes de stand-up. Ajá. Porque hay gente en el gremio que es, oh, yo sigo mucho a este comediante, o son como apasionados por ser comediantes de stand-up. Yo en el 2008 yo no tenía idea de lo que estaba haciendo. Como usted dice, me gustaba ser el payaso de la clase, me gustaba entretener, y se abrió la oportunidad en un show de talentos. Entonces, me mandé con un monólogo que prácticamente criticaba a todos los demás que estaban participando, y gané. Qué lindo. Me encantó ese video que subiste. Ese video lo subiste en el 2013. Bueno, grabaste este clip en el 2013. Me encanta cómo haces referencia de cómo inició todo. Se veía un Renzo en el 2013, chavito, que apenas veía, así como que, oye, soy bueno haciendo esto. O sea, como que empezaba a ver resultados muy positivos de su comedia. Como que descubriste que tenías algo, ¿no? ¿Te lo decían los maestros? Sí, bueno, la mayoría de maestros más bien me regañaban, porque yo no me concentraba o me enfocaba mucho en el aula. Yo siempre lo digo así, yo, a ver, somos un montón de estudiantes en un aula, y hay algunos que sacan malas notas, hay algunos estudiantes que se sacrifican por el bien de la salud mental de los demás estudiantes, porque mientras otros se concentran en estudiar y demás, estamos nosotros, que somos el balance, porque entretenemos al aula. Entonces, podemos no tener buenas notas, pero nos concentramos en divertir a nuestros compañeros. Entonces, yo creo que eso pasa mucho en los colegios o en la educación de hoy en día. No sé si han cambiado las cosas, pero es mucha teoría, muchos muy teórico, muchos muy memorices de esto para este examen. Y a mí, de verdad, en el colegio eso me costaba demasiado. Yo era muy para las artes, me gustaba educación física, me gustaba composición de música, pintar, todo lo que fuera creatividad, yo me apuntaba y me encantaba. Entonces, sí, en las materias como matemáticas y así, que son un poco, yo lo tiendo a ver como aburrido, porque es muy teórico, me desconcentraba mucho y buscaba siempre deisar el payaso de la clase. Entonces, le saqué provecho eso en el futuro, vea. Vea, facturando como Shakira, dices tú. Los payasos ya no lloran, los payasos facturan. Oye, qué risa, el otro día compartías algo ahí. Veo que no haces mucho caso de los haters o lo sabes manejar muy bien, al menos eso aparenta, digo, porque no sabemos lo que pase y se suelte llorando Renz ahí todas las noches con su almohada, ¿no? Pero a cámara lo manejas muy bien, este, el otro día eso de que, ah, un payaso, que no sé qué, y tú así como que riéndote de que, güey, pues claro, pues eso soy un payaso, no lo niego, de hecho, me gusta esto. ¿Cómo lo manejan los haters? ¿Tienes muchos haters? Es que, no, bueno, de lo que yo pueda ver, mi ambiente es muy sano, ¿verdad? Ok, tu comunidad es sana. Sí, a ver, ya cuando salen noticias en otros medios ajenos a los míos, sí puede aparecer algún que otro comentario de gente que no le simpatizo. Claro. Y todo bien, porque sí, definitivamente antes me preocupaba mucho por los comentarios negativos, yo buscaba caerle bien a todo el mundo, y no, realmente ya a este punto de mi vida, ya tengo 33 años, tengo 15 años desde mi primer monólogo, o sea, ya he pasado por muchas experiencias, me doy cuenta que de eso nunca va a cambiar, siempre va a haber alguien que a uno le va a caer mal, me concentro en los comentarios o en la gente que de verdad disfruta de mi contenido, porque ya sé que a este punto soy gracioso, o sea, ya vivo de esto. Entonces, cualquier comentario que diga, ese man no da gracia, no hace reír, qué pésimo comediante que es, no me afecta, porque ya tengo muchos años de vivir de esto, ya he escuchado demasiadas risas, ya he visto demasiada gente agradecerme por haberlos divertido en un mal día. Entonces, estos mensajes de gente que realmente no me ha acompañado a todos estos años, no calan en mí. Totalmente de acuerdo. Hacer comedia es un trabajo serio, ¿no? Si yo te dijera que quiero ser comediante, ¿cuál sería el tip principal, Renzo, que me darías? Eh, Dave, que se prepare para que le digan que usted no es gracioso. Que es el primer punto, ¿no? Es verdad, porque al uno querer ser comediante, usted tiene que salir y exponerse a un público. Entonces, ese es el primer factor. Sepa que si usted quiere ser un comediante, o un actor, o actriz, lo que sea, ser parte del mundo del entretenimiento, usted se va a tener que exponer a las masas. Totalmente de acuerdo. Yo en la música lo veo, Renzo, no sé si sea igual en la comedia, creería que sí. Pero en la música lo veo que un show para 50 personas es más complicado que para mil. ¿Estás de acuerdo esto o no? No pasa con la comedia. A ver, depende mucho porque si estoy en una fiesta de empresa donde hay mil borrachos, es más complicado. Pero si estoy en una fiesta de empresa donde solo son 50 los borrachos, es más fácil de hacer el show porque tengo más control de la gente. Pero si quitamos el factor de que es una fiesta de empresa, es un teatro. Exacto. De verdad, ya la gente va a ponerte atención. Definitivamente que hayan mil personas es mejor que 50 porque la risa es contagiosa. Renzo, yéndonos un poquito más para atrás, ¿cuál fue la primer tarima en la que hiciste una rutina? ¿Recuerdas de qué hablabas en esa rutina? Compárdenos. Bueno, fue en el 2008, en mi último año de colegio, como te comentaba, un show de talentos. La rutina hablaba del por qué nadie iba a ver los shows de talentos porque, al menos en mi colegio, la clase terminaba a las 3, la gente se iba para sus casas y el talent show era a las 6 de la tarde. La gente tenía que volver al colegio y tras de eso se pagaba una entrada. Entonces, casi nadie llegaba. Entonces, mi monólogo fue una crítica al por qué nadie venía. Entonces, yo criticaba a los otros participantes porque en los shows de talentos siempre se ve lo mismo. Siempre es o las chicas haciendo una coreografía o los maes que se arman su banda y tocan o un solista músico que no tiene nada de malo. No sé. A ver, en ese show hay gente que se lo tomó muy personal, pero algo me hizo, algo hizo que yo ganara y es que a través de la comedia, la comedia puede servir como crítica. Entonces, prácticamente fue eso, era la realidad. Todo el mundo llegó a hacer una coreografía o a cantar y ya punto, no había más. O sea, entonces yo critiqué todo eso, critiqué a algún que otro profesor también, entonces todo el mundo se estallaba de la risa. Y quedé de primer lugar, me gané 70 mil colones en ese momento, que son como 140 dólares por ahí, 145 dólares. Eso fue una locura en mi momento, en mis 18 yo, 70 mil colones. Y para mí nada más. Entonces, yo de hecho mi monólogo decía eso, vea, si ustedes me dan el primer lugar a mí, si ustedes me hacen ganador esta noche, esos 70 mil colones son míos y nada más que míos. Porque si gana la banda que tocó antes que yo, di que a uno se va a ganar 10 mil colones. No va a ser nada. No es un negocio, güey. O sea, dámelo a mí. Oye, totalmente. Bueno, esa fue la primer tarima, tienes toda la razón. Yo me refería más bien a una tarima donde ya recibías un sueldo, de donde ya eras Renzo y ya cobrabas. Bueno, después de ese momento se me abrieron varias puertas en un par de bares, pero ahí yo no ganaba nada. Prácticamente era, hey, tengo una banda. Sí, era, porque antes se daba mucho de bandas. Uno iba a ver bandas a tocar a un bar. No, la escena del stand-up comedy no era nada común por allá del 2008. Sí había, pero nada, verdad, casi nada. Entonces, un chico que tenía una banda me dijo, hey, ¿por qué no llegas a tal bar? Yo toco y si quiere usted se presenta antes que yo. Y así empecé, como tres shows así, acompañando a bandas. No me pagaban, nada más me daban lo de la noche, algo de comer, lo de tomar. Y yo era feliz experimentando, haciendo algo diferente, entreteniendo. Perdón, en ese momento, perdóname que te interrumpí, en ese momento, nada más un paréntesis muy breve. En ese momento, tú te dedicabas a otra cosa. ¿A qué te dedicabas? Bueno, en esos años venía saliendo del colegio, estaba iniciando la universidad. Ah, ok, todavía. Estaba estudiando, me metí a estudiar cine, producción audiovisual. Porque yo lo que quería era entretener. Entonces, pensé que el video era lo que más se adaptaba a mí en temas universitarios. ¿Verdad? Entonces, hacía eso simultáneamente. Me presentaba y demás. Fue en el 2010, me recuerdo, mayo del 2010, cuando me acerqué a ver el observatorio en la California. Que fue un bar que por nueve años estuve ahí presentándome. Yo llegué en el 2010, ahí se presentaban otros comediantes que ya tenían más fama porque, perdón. Ellos estaban en la radio, ellos estaban en los 40 principales. Tenían un morning show, un show en la tarde. Entonces, la gente los oía en la radio y llegaban a verlos al observatorio. Entonces, cuando yo llegué, siendo un desconocido, me asusté porque el lugar estaba llenísimo, un montón de gente. Y yo, wow, ¿esto lo hacen aquí qué? ¿Todos los domingos? Sí, sí. Entonces, me dijeron que si yo quería ir. Y así fue. No recuerdo cuándo, de mayo del 2010, empecé a presentarme en bar el observatorio. Y de ahí fueron nueve años, hasta el 2019, que terminamos de presentarnos en dicho bar. Luego, ellos te jalan a 40 principales. Estuviste como locutor ahí, ¿no? Es correcto. Así fue. Conocí amigos de stand-up y ellos que trabajaban en la radio. Se abrió una plaza y ahí me agarraron para la radio. Después me fui para Canal 9, que había un programa que se llamaba Le Llamamos Comedia. Que era el primer programa en Centroamérica de stand-up comedy. Ahí crecí un montón en Canal 9. Después de ahí llegó 2015. Me fui a Teletica, Dancing with the Stars. Gané Dancing with the Stars. Después de ahí me fui para el cine. En el 2017 protagonicé una película, Amor Viajero. Y después de ahí me fui. Madre, pero a ver, vas muy rápido. O sea, prácticamente ya puedo acabar la entrevista, güey. Ya mencionaste todos tus proyectos. Es que, César, así se me ha ido la vida súper rápido. He hecho de todo un poco. No me he encasillado en nada. He estado en escenarios, en radio, en tele, en el cine, en las redes. Esto no para. No sé qué sigue ahora. OnlyFans, ¿qué sigue? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que estás en el paso. Deberías de. Ya veo que estás ahí cambiando tu vida. Ya estás ahora en fitness, ¿no? Estoy tratando, sí, ya la etapa saludable después de los 30. Usted sabe cómo es. Oye, veo que es una relación muy bonita, pero muy bonita con tu coach. Platícame eso. ¿Cómo está la vara ahí? Juegas mucho con las historias de este cuate. Quiero entrar ahí un poquito en materia de tus historias en Instagram. Pero sobre todo en tus comerciales. Tus comerciales son de otro nivel. ¿Cómo te mantienes creativo para esas historias con el coach? Hacerlo reír y que así de que, ay, ahora no sé cómo hacer porque está enojado porque no le llevé la prote. Varas así que se me hacen muy graciosas. ¿Cómo te mantienes creativo? ¿Cuál es ese secreto de Renzo? Amigos de Guapiles Limón, les quiero invitar de Rumba. Váyanse de Rumba cada fin de semana con la Rumba Salón. Es la nueva y la mejor opción en Guapiles Limón para pasársela bien este fin de semana y cualquier otro con artistas nacionales e internacionales. La verdad, veo por ahí por redes sociales que se la pasan de lo mejor. Muy buena cocina con sus tapas y todo. Tapas es como aquí en México, antojitos, botanitas y toda esa vara, ¿no? Que si tu ceviche, tu pintito, que si tu rice and beans, pero deja tú eso, las bebidas súper frías y riquísimas, una gran variedad. Con el calor que hace en Limón, imagínate, como diría el tico, ¡qué rico! ¡Qué rico! Visítalos en Guapiles Limón, déjenme les digo la dirección a la tica. Ok, ok, lo tengo que practicar tal vez un poco, ¿no? Bueno, de la expo Pocosí, 1.5 kilómetros norte y 500 metros oeste sobre calle Liliam. Nunca había dado una dirección a la tica. Vayan a pasársela a cachete explotado ahí cada fin de semana con mis carnales de la rumba. Continuamos con la entrevista. Gracias por seguir aquí. Bueno, yo creo que la gente que me ha dado la oportunidad de seguirme, si usted no me sigue, pase adelante a mis redes y me acompañan por un tiempo, se van a dar cuenta que realmente a mí solo me cuesta transmitir mi vida naturalmente. O sea, yo no puedo nada más subir la foto del plato, no puedo nada más, hey, hoy fui a hacer compras y hablar. Siempre tengo que buscar algo divertido que esté sucediendo. Entonces, todas las personas que constantemente estén en mi vida, ya sea mi papá, mi gata, mi mejor amigo, mi entrenador, que ya lo estoy viendo más seguido, de alguna u otra manera se llegan a involucrar de una manera cómica en mis historias. Entonces, sí, César, si usted yo lo pasara viendo más a menudo, solo que está muy lejos, usted ya estaría siendo de algún papel de actor en mis historias para entretener a la gente. Órale, órale, entonces tomas los elementos de tu vida diaria, digamos así, y pues simplemente haces la vida con ellos, con lo que te gusta y lo que más te apasiona y se te da, que es la comedia. Sí, pero puede ser a veces un arma de doble filo porque mi mente nunca está tranquila. O sea, yo me puedo ir a vacacionar, que mi cabeza nunca está de vacaciones. Yo ando viendo a ver qué hago divertido, qué hago gracioso. Si paso tanto tiempo de no publicar nada, ya me empieza a dar como una ansiedad. Eres adicto al trabajo de alguna manera, ¿no? Sí, estoy como atrapado en ello porque mi trabajo está muy mezclado con mi día a día, mi vida. Para mí no existe eso de que yo tengo amigos que los he visto trabajar, estoy en la casa de ellos y ya casi van a salir del trabajo a las cuatro y hacen, uh, chequean, check out de la barra en línea, ya, salí del trabajo. Y yo, pero cómo, usted no terminó, usted estaba haciendo algo, ¿verdad? Ya, ya salí, mañana entro a mi horario laboral y empiezo a trabajar y yo, pueden hacer ese corte, ese corte de ya, trabajo terminé, uh, ¿qué hago ahora? Yo no, yo es como que, ya terminé este trabajo, uy, mira, estoy haciendo pan. ¿Qué tal si hago con este pan una historia donde es, a veces es muy agobiante? Pero es tan agobiante que puede ser, también el cerebro se cansa, Renzo, ¿no? Este, puedes llegar a ver algún burnout que le llaman, o este término, una definición pudiera ser como, explotó mi cabeza, ya no sé, ya no tengo creatividad por una laguna. ¿Qué pasa en esos momentos? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué haces cuando atraviesas por algo así? ¿Te vas a la playa, te pierdes, te desconectas un minuto? ¿Qué haces? Bueno, justo estoy pasando por eso ahorita. La gente que me sigue en mis historias saben que yo he comunicado que estoy pasando por esta problemática. ¿Por qué más? Ya son muchos años, o sea, yo tengo desde el 2012 de estar haciendo videos. Ya tengo 11 años de estar teniendo ganancias de las redes, dedicándome a producir en redes, de entretener. Entonces, sí llega a ser muy cansado y ahorita todo ha cambiado mucho. Ahora ya el formato horizontal, ya no es lo que más consumen, ahora consumen video vertical y corto. Rápido, rápido. Entonces, y yo soy muy de la vieja escuela, yo todo lo había hecho en horizontal, corto, corto no es, porque me gusta desarrollar como una trama. Claro. Entonces, estoy, estoy, y ahora hay Twitch, ahora hay, no, hay demasiado por hacer. Entonces, estoy pasando por eso, estoy muy bloqueado. Tengo ya una buena cantidad de meses donde no sé hacia dónde ir, pero siento que ya estoy saliendo. Ya creo que estoy encontrando lo que me gusta. Yo creo que es eso, uno sabe, yo sé que a mí me apasiona entretener, sé que me quiero dedicar a esto, pero ya después de 10 años, las cosas van a cambiar. De aquí pasan otros 10 años, ya el de entretenimiento va a ser diferente, uno tiene que adaptarse. Bueno, pero ¿eres tu propio psicólogo? A lo mejor no será buena opción ir con un profesional y que te escuche, que te dé opciones, ¿o crees que eso es más de ti a un trabajo propio, digamos? Vieras que yo no sé si, en temas de trabajo y demás, lo hablo con mis amigos y demás, o sea, lo hablo con mis conocidos, ellos son mis psicólogos. No, no creo tener que ir a un profesional de psicología para que me diga qué está sucediendo, porque creo que a través de toda mi vida todo ha sido prueba y error. O sea, he confiado en mí y eso es lo que me gusta de mi carrera. Desde el día uno realmente no he sabido qué es lo que he estado haciendo, nada más me he dejado llevar por lo que me apasiona. Cuando escribí mi primer monólogo y hice mi primer show, yo no tenía ni idea qué estaba haciendo, yo solo voy a ir a entretener. Y así ha sido en todo lo que he hecho, adelante en mi vida, que viene una película, que viene un programa de tele, que viene... Nadie me enseñó cómo, pero es algo que me apasiona y voy a encontrar la manera de hacerlo. Entonces así va a ser mi futuro. No creo que haya un experto que me pueda decir, mira, ahora tienes que hacer esto, vete por este camino. No, 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 ahí voy yo. Y yo creo que eso es lo que me gusta, como que el mañana siempre puede cambiar. Platicabas ahorita sobre el protagónico de una película, te cayó el 20, o sea, cuando pasó esto de que, oye, protagónico de una película, en qué momento pasó, fue muy rápido, cómo fue la invitación. Esto fue en el 2017, amor viajero. Actuar en una película era como mi mayor sueño. Yo siempre le decía a mis exparejas cuando yo tenía 18 o 20 años, porque la película la hice hasta mis 26 años, ¿verdad? Sí. Pero a mis 21, 20, yo le decía a mis parejas cuando íbamos al cine, yo veía un afiche donde salía el actor y yo le decía, ¿qué hace usted? Si no sé, por cosas de la vida terminamos, que de hecho sí, terminé con ellas, mentira. Y pasan 10 años y usted viene al cine con su nueva pareja o ya con familia y me ven unos de esos afiches. Vea, se lo juro, yo eso se lo pude haber dicho a cada pareja que yo tuviera en un pasado antes de la película. Era algo como que estaba muy en mi mente, me emocionaba mucho estar en una película y que me vieran en la gran pantalla. Y era en el 2016, se acercó Miguel Gómez, que es el que ha dirigido muchas grandes películas acá en Costa Rica, y me vio y yo él nunca había hablado con él, o sea, nunca habíamos tenido un actor. Y él se me acercó en una fiesta en Palmares y me dijo, hey, me gusta mucho, como es usted, lo he visto en redes, lo he visto en tele, lo he escuchado en radio y tengo una propuesta de una película, bla, 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 bla. Y yo, wow, o sea, nada más se vino la oportunidad en mi vida, apareció. Entonces eso me enseñó algo que quiero recalcarle a todo el mundo. Si usted trabaja apasionadamente por lo que usted ama, usted lo hace con pasión y trabaja, y trabaja solamente para complacer su gusto de que esto es lo que yo quiero, no placer a nadie más. Las cosas automáticamente vienen llegando. Puede ser que tarden un año, dos años. Hay gente que dice, es que nunca me ha pasado. Siga trabajando, el trabajo habla por sí solo. Yo por eso no me gusta creer en esa frase que dicen comúnmente de, el que no llora, el que no llora no mama. Sí, que es como de un bebé, si el bebé no llora, no le dan la teta para que mame, ¿verdad? Uy, usted desea ser actor, llórele al director de cine, llórele a esa persona, como vaya, réguele, o aparezcase, le busque una oportunidad para que él lo vea. Y está bien, hay alguna gente que les ha funcionado así en la vida, pero se lo juro que yo no soy de pedir cosas. A mí hasta me da pena en un semáforo en rojo pedirle al carro del frente que me deje pasar. Me dan vergüenza. Entonces, yo menos voy a ir a donde un director, hey, yo soy Renzo, yo hago esto, no sé si usted me ha visto, soy comediante, como venderme. No, no, no. Entonces, esa experiencia que yo tanto había querido ser actor de cine, que nada más llegara, porque así en la vida, en el 2016, me dice que si usted trabaja apasionadamente en lo que a usted más le gusta, las cosas van a ir llegando. Usted no tiene, y vea César, no hay mejor sentimiento que cuando las cosas solo llegan por trabajo. Cuando usted no tuvo que llorarle a nadie para que lo dejara ser algo. No, no, usted no lloró, usted no rogó, solo llegó por simple trabajo. Ah, no hay mejor sentimiento que ese. Claro, es una satisfacción única. Sí, es como el premio al trabajo y el esfuerzo. Hay una película que muy seguramente viste, la de Soul, donde te dice, oye, es que lo lindo de todo esto es el proceso. El mensaje que tiene esta película es, goza el proceso, no el premio final. Eso viene por consecuencia de un buen trabajo, pero goza el proceso, güey. Ahorita estás sufriéndole y todo porque, híjole, de repente estoy haciendo esto y se me acaban las ideas. Pero es parte de... ¿Cuál de tus facetas disfrutas más hacer? Ya me platicas que fuiste actor en cine, has sido locutor de radio, has conducido, has participado en distintos concursos de baile y demás. Además, ¿cuál es lo que más, la faceta que más te gusta? ¿Comediante, supongo? Sí, es que es eso, es comediante. Me gusta la frase comediante, como cuando uno llega al aeropuerto y le dicen, profesión. Yo ya puedo decir orgullosamente, comediante. Porque ya me la creo. Vieras los primeros años, al año, a los dos años, profesión. Y yo, locutor. Porque estaba en radio en ese momento. Entonces, yo creía, en mi cabeza, yo creía que, de ahí, que el locutor sonaba más creíble. Porque, ¿cómo comediante usted se dedica? Es como más ambiguo, ¿no? Fíjate, qué curioso. A mí me pasó algo parecido cuando yo llegué a Costa Rica, allá en mayo, que nos vimos por allá. Llego y me agarró migración, ahí en el aeropuerto para cruzar y ya salir. Este, me preguntan así, como que yo no lo esperaba. Yo venía así tan emocionado y que no esperaba las preguntas que venían. Me dice, señor López, ¿a qué se dedica? Ah, cabrón. Y yo mencioné, en vez de decir, pues bueno, soy creador de contenido, soy youtuber. Ajá. O así, porque iba a eso, iba a grabar y cosas de eso. Soy gerente de mercadotecnia de una agencia en México. Y yo, por dentro, mae, qué pena, güey. No me identifico mucho con eso. O sea, sí soy, pero mae, ahorita no soy ese, güey, ¿sabes? Es todo muy raro, pero tiene todo sentido lo que dices. Luego, te da pena o no te la crees 100% por X o Y. Ah, sí, sí. Ya ahora yo llego, profesión comediante. Ah, güey. Sí. Oye, ¿y te identificas con la palabra influencer? Ahora te hace ruido. A ver, es una palabra que ya he aceptado, porque ya hay agencias, todo. Yo soy un influencer, ya. Que me agrade que me llamen así en primera instancia, no. Porque antes de ser un influencer, soy comediante. Ok. Soy comediante. Ya puedo ser todo lo demás a base de comediante, ¿verdad? Pero a veces se utilizan este término de influencer y creen que uno solo se dedica a eso. Bueno, tal vez hay gente que sí solo se dedicará a ser influencer, pero yo creo que para ser influencer, usted primero necesita hacer algo más antes. Porque si usted solo cree que es influencer solo porque tiene muchos seguidores y porque sube fotos de su cuerpo que está bonito, eso es algo muy superficial y banal. Usted no influye mucho a la gente. Usted nada más tiene seguidores. Entonces, un verdadero influencer es algo antes de eso. Entonces, por ejemplo, una boxeadora muy famosa aquí, no sé, Hannah Garbils, tiene muchos seguidores. De seguro podemos ver que ella promociona alguna que otra marca. De seguro, porque hoy en día todos los que tienen seguidores tienen la oportunidad de poder promocionar algo con una marca. Entonces, ya es influencer ella. No, ella es boxeadora. Pero las redes y la vida la han llevado a ser influencer porque al ser boxeadora y a la hora de exponer su vida en redes, promocionar algún que otro producto o empresa o lo que fuera, de influencia a la gente. Porque la gente la admira por ser boxeadora. La admira por ser una mujer que ha luchado y ha tratado de poner estándares. Entonces, ¿me entiendes? Influencia verdaderamente. Tengo seguidores. Ya soy influencer. No, no. El verdadero influencer, influencia. No solo tiene seguidores. Totalmente. Oye, mencionas que te gritan enfermo. ¿Por qué enfermo, güey? ¿De dónde sale eso? Ahí está la ardillilla, la enfermería. Y el poco de ardillas que tengo ahí atrás y las ven en el árbol. Sí, claro. Total. Oye, pero, a ver, primero, el concepto, ¿por qué enfermo? Y, en segundo, ¿por qué la ardilla? Bueno, el enfermo nació con mis compañeros de colegio. Entre todos nos decíamos, ma, enfermo, tal y tal cosa, va a ir a tal lado. O, es que el término enfermo me gusta mucho. Al uno tener seguidores, yo sentí la necesidad de llamarlos de alguna manera para que se identificaran conmigo. Porque al estarlos llamando, hey, chiquillos, chicos, familia, siento que es muy genérico. Y, además, de que como marca, ayuda mucho que usted tenga una comunidad. Y esa comunidad tiene que tener un nombre. Yo tenía eso claro. Ocupo empezar a llamarle a mis seguidores de una manera para que se identifiquen conmigo. Entonces, como mis compas en el cole nos decíamos enfermo, hago yo, dime, mis seguidores son como mis amigos. Son mis compas, los enfermos. Entonces, empecé a llamarles enfermos y enfermas. Me gusta que es un doble sentido de palabra. Porque, sí, usted puede ser un enfermo. Un doble sentido ahí. ¿Cómo es que se dice? Pícaro, ¿verdad? Ajá. O también puede ser el enfermo de que usted es alguien muy apasionado por algo. A usted le encanta todos los días ir a entrenar. Usted es un enfermo del gym. ¿Le encanta la música? Enfermo de la música. Y también está el enfermo que todo el mundo lo relaciona con. Usted es un enfermo, como un estado de estoy enfermo. Y eso me agrada porque normalmente vemos la enfermedad como algo negativo. Lo es, ¿no? Estar enfermo no es algo bonito en la vida. Pero es parte de estar vivo. Uno tiene que llevar la enfermedad. Yo lo digo desde mi experiencia personal porque yo padezco de la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad del intestino, de inmunológica. Yo me tengo que estar drogando cada 15 días con medicamento que me da la caja al costavicense del Seguro Social. Porque es una enfermedad crónica. Yo tengo que vivir con esto toda mi vida. Nada más tengo que adaptar, cambiar ciertas cosas. Y ahí voy día a día sobreviviendo. Y hasta el momento me he sentido muy bien. Tengo muchos años de estar bien, pero he pasado por momentos críticos, feos, que no la vi nada bonito y sufrí mucho estando enfermo. Y con el tiempo de todo esto de los enfermos y demás, me llegó a gustar mucho porque hay mucha gente que me sigue a mí, que me escribe, hey, yo estoy enfermo en tal lugar y usted me ha animado, usted me ha hecho feliz. Entonces, el estar enfermo es parte del estar vivo. Es parte de usted ser una persona que lucha todos los días por algo. Así sea por su carrera, por cumplir sus sueños, así sea por vencer su enfermedad o llevarse de la mejor manera que pueda con ella. Porque hay algunas que no tienen cura, como la mía. Y yo no sé si en un futuro me va a otra vez dar un bombazo y me voy a joder. No sé, eso es una probabilidad en un futuro. Pero, di, estoy feliz de ser un enfermo, por así decirlo. Oye, es bonito. La verdad, no esperaba una respuesta como tan profunda, güey. O sea, dije, ah, me enfermo, se le ocurrió y listo. Yo pensé que iba a acabar la historia en que, ah, son como mis amigos. Se acabó. Pero le has dado una ideología linda, bonita, el aprender a vivir con esto, con esta enfermedad que comentas, crónica que tienes, que has aprendido a vivir con esto. Me da mucho gusto que lo tengas de momento bajo control y espero y deseo que así siga. Pero sí, no esperé tanta profundidad en tu respuesta. Es que es como, me gusta mucho porque tiene muchos, muchos significados. Usted lo agarra y lo adapta a su momento de vida. ¿Te sientes abrumado por tus emociones? A veces, todos necesitamos un poco de ayuda para superar los obstáculos que nos impiden alcanzar nuestra plena felicidad. Eso es exactamente lo que ofrece la doctora Rocío Mesén, de Morfo Consultores. Psicóloga y coach certificada, que con su enfoque personalizado y su experiencia en terapia y coaching, te ayudará a salir adelante. Doctora Rocío Mesén. ¿Y la ardilla es porque te gusta? ¿Porque es un animal que te agrada? La ardilla es que ya una vez tenía el nombre de la comunidad de los enfermos y enfermas, yo ocupaba un logo o algo que la gente viera y se acordara de mí. Las ardillas me gustan mucho porque cuando yo hacía monólogos empezando, yo era muy inquieto. Entonces, me molestaban que yo era como la ardilla de la era de hielo, que es como toda alterada. Entonces, las ardillas siempre me han gustado. Entonces, cuando me dijeron ese comentario, yo, mira, ¿será que es la ardilla? Entonces, le pedí a uno de mis mejores amigos que me dibujara una ardilla que se viera bonita, pero que se viera como loca. Entonces, por eso ves que hay un ojo más abierto que el otro, porque está como loca la ardillilla. O sea, entonces, ya tenía el logo, ahora ocupaba un audio logo, un sonido que cada vez que sonara, la gente supiera en su top of mind, Renzo. Entonces, ahí es donde viene el sonido de la ardilla. Entonces, siempre al cierre de mis videos, ponía el logo de la ardilla con mi nombre en mis redes y sonaba. Entonces, me ha pasado, se lo juro, esto me ha pasado. Yo he estado en un lugar público con gente que está ahí con sus teléfonos y de todo, y solo escucho. Y yo, mae, alguien está viendo un video mío. Wow. Y me han escrito, una vez alguien me escribió, Renzo, venía en el bus y escuché el sonido de la ardilla. Alguien en el bus venía viendo algún video suyo. Ok, y es parte de tu marca y lo hiciste conscientemente, no fue como que, ah, qué asco. No, 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 todo fue pensado, digamos. Yo sabía, yo llegó, llegó un momento donde mis redes, yo dije, ya mi Instagram, ya mi Facebook, no puede ser algo personal. O sea, yo ya aquí no puedo estar poniendo fotos siempre de mi familia, de mis cosas personales, porque antes yo subía fotos de todo, como cualquier usuario de Instagram. Hasta que hice ese cambio y dije, esto es mi empresa, mi empresa soy yo, Renzo Rímolo. y Renzo Rímulo se dedica a entretener punto, en mis redes ¿En qué año fue que diste ese chip? 2016 y fue vacilado porque yo en ese momento tenía novia y antes de eso yo posteaba fotos con mi novia mi relación, ¿no? eran mis redes, y cuando hice ese cambio brusco sí me saltaron en el momento como, hey, ¿por qué ya no volvió a subir nada conmigo? ¿por qué no sé qué, no sé qué? y yo, no, es que ya no ya mis redes no son de fotos bonitas con mi novia ya es entretener oye, cuéntame de Dancing with the Stars que lloraste te traen de cotorreo con eso, ¿no? me molestaron mucho que sí, que en uno de los programas se me salieron las lágrimas ¿no fue en la final cuando ganaste? dije, pues puede estar justificado, ¿no? no, no, lloré, lloré en otra canción es que, César, la gente cree que eso es fácil y vieras yo cuando me metí ahí, yo dije, yo gano esto y yo ensayaba horas extra el programa es totalmente en vivo eso no es pregrabado y es mucho estrés mucha demanda yo en ese momento estaba en la radio entonces yo empezaba de 6 a 10 en la radio a la mañana a las 11 empezaba a ensayar iba saliendo como a las 5 a veces de ensayar ya con tomas de cámaras y todo ese tipo de cosas a las 7 a veces tenía show me iba acostando como 10 y media 11 de la noche y me volví a levantar en repeat de lunes a viernes dancing de lunes hasta domingo es una locura entonces sí los sentimientos me ganaron una noche oye, pero es muy padre cómo le das la vuelta a la tortilla decimos porque hiciste una rutina de eso, güey o sea, hiciste la rutina de que te echaron carrilla por llorar, güey o sea la vi por ahí que hasta tu mamá cuando mamá gané una cosa así mamá es neta que lloró una cosa así que vi y dije esto está buenísimo cómo le diste la vuelta es que hay que a ver yo no sé si es porque soy comediante que tengo este modo de pensar pero realmente uno no se debería tomar nada a pecho con qué gano yo diciendo ya dejen de molestar que es que nunca han llorado ustedes agarro la crítica la convierto en me río de ella hay un dicho que dice bueno hay varios dichos este es el primero que recuerdo tragedia más tiempo igual a comedia entonces todo lo que usted esté viviendo trágico dele tiempo y va a ver que en un futuro puede que usted se esté riendo de ello y de tantos escenarios que has hecho comedia por todo Costa Rica bueno esa sería la primera pregunta se me ocurre ya has hecho shows no sé Panamá México Nicaragua algún otro país todavía no he salido del país acabo de aplicar para ir a un festival latino de stand-up pero en Toronto Canadá que es en octubre veamos a ver si me eligen que bien yo digo que si te hablan para cuándo te estarían hablando por ejemplo como que en un mes más o menos van aprobando neta oye bueno y si te hablan que me voy saco la visa oye pero no sé güey a ver haz algo aquí una promesa aquí con la gente güey yo sé que a ver yo qué sé güey pero es como una especie de manda para los religiosos que dicen si ya pasa esto me rasuro así todo completo ¿qué harías güey? no, no, no no hay que hacer nada yo no tengo que hacer ya me quiere poner a hacer un reto sí, sí es más si me mandan a mí César usted tiene que rasurarse un huevo ah, va fácil de fijo ok, ok, ok entonces si te hablan te hablan en un mes ¿verdad? más o menos sí para ver si me voy a Toronto Canadá de todos estos escenarios que ya has pisado en todo Costa Rica alguno muy pequeño alguno eh, masivo muy, muy grande ¿cuál es ese escenario o show que tú recuerdes y que sientas que siempre vas a recordar que llevas en tu corazón que, que por X o Y lo traigas aquí adentro? pucha, yo a esas me pongo a pensar y digo uy, ¿cuál será? man, han sido tantos años tantos escenarios he tenido escenarios increíbles donde la gente no deja de reír o sea, es risa tras risa tras risa entonces no tengo un escenario favorito porque he estado en muchos escenarios favoritos y yo creo que en muchas universidades o cuando uno visita una comunidad muy lejana que uno no va muy comúnmente ya sea en la zona de Guanacaste o en la zona de allá al norte de Alajuela por San Carlos como esa como esa gente de no estás aquí en San José no están yendo a shows cuando uno va allá es como wow es como el momento entonces si están muy apuntados ok bueno ahora todo lo contrario algún escenario o show que digas ese sí lo tengo sí ah rápido top of mind cuál es fue una vez a ver a uno lo contratan a veces para shows privados y en los shows privados hay gente que no lo espera a uno porque están en alguna actividad y uno llega al cierre de la actividad es muy diferente a la gente que paga una entrada para verte en algún lugar entonces fue en una fiesta de empresa en Punta Leona para una compañía muy grande era la fuerza de ventas toda la gente que se encarga de manejar camiones y de entregar en todo el país el producto y nos dicen las condiciones y son aptas para el show pero cuando llegamos no son las condiciones que nos habían dicho había muchos factores distractores uno era un escenario 360 o sea la gente estaba atrás y adelante dos no todo el mundo estaba sentado porque había barra libre y la mayoría de hombres que manejan camiones prefieren estar tomando guaro que estar sentados poniendo atención esa es una de las cosas del stand up hay que estar poniendo atención ¿verdad? entonces y tres la luz del escenario o sea mi cara casi ni se veía era como muy opaca entonces los pocos que estaban sentados era un poco duro que me dieran el rostro imagínate era yo y un compañero mío se sube mi compañero como un culo o sea nadie se escuchaba gente hablando atrás yo escuchaba gente borracha gritando bajate no sé qué y yo no es que la gente no está para estar en un stand up esto no es el ambiente controlado que uno necesita y voy yo entonces yo recuerdo que yo le decía al organizador vea como le está yendo a mi compañero o sea no me suba por favor en serio esto tiene que y me decía por favor el cliente está sentado en la mesa o sea el dueño o el que el más importante si estaba sentado pero todos los 800 estaban borrachos por todo lado me tocó mi compañero hizo menos de lo que tenía que hacer me subí yo vea yo tiraba mis mejores líneas las que yo ya he probado en todo lugar que me funcionan a más no poder pero era imposible César yo uno ocupa escuchar la risa de la gente ese feedback eso es bien importante claro el feedback uno ocupa ver a la gente estaban en oscuridad entonces yo no veía caras ni nada y tras de eso escuchaban la muchedumbre atrás de gente pidiendo cerveza uno se empieza se le empieza a secar la boca yo tenía que durar media hora y el tiempo era eterno media hora es un mundo en esas condiciones y uno ahí solo arriba y yo veía el reloj y yo misma de 14 minutos y yo ya había escupido como medio monólogo mío porque tras de eso ni siquiera lo estoy disfrutando lo estoy vomitando el monólogo me bajé súper rápido o sea ni terminé mi tiempo y me bajé como muy alterado entonces le dije al que me recibió el micrófono al que me contrató le hago tengan ni me pague hago yo ni me pague me fui así ofuscado eso fue terrible o sea la experiencia de uno estar tratando de hacer reír y que haya gente que o sea yo sé que yo no soy malo yo ya me he presentado muchas veces en muchos escenarios ahí definitivamente el factor distractor estaba en contra 30 minutos son eternos cuando cuando no no lo estás disfrutando y que tienes que entretener 30 minutos de verdad es demasiado es como estar 4 minutos debajo del agua ¿no? o sea parecen eternos que no va a acabar cabrón y no ves donde o sea ves el reloj ves el reloj may bájenme por favor de aquí imagínese lo que debe sentir una dama cuando le toca estar con un chico que no sabe tener sexo imagínate seguro está ella cuando acaba este ya me quiero ir guay pero bueno ahí también es triste cuando acaba muy rápido o cuando no se ve cuando vaya a terminar es que el problema es ese a mí me ha pasado que el show está muy bueno termino y hay gente que me dice oh se me hizo muy rápido y después hay momentos donde definitivamente uno decía era que durara menos definitivo sé que conoces México amigo este que te pareció mi país es la primera vez que visitabas México el año pasado si no mal recuerdo ¿no? no yo México ya lo había visitado por ahí el 2014 más o menos que yo estaba en Canal 9 y Canal 9 era de TV Azteca entonces me llevaron para la fiesta de empresa allá en México no recuerdo el pueblito donde estuve pero había muchas calacas iglesia de piedra y es una zona muy turística en fin conocí las pirámides y todo sí he visitado México mucho últimamente porque hasta fui a un festival ya de electrónica ya estoy más grande soy empoderado ya puedo pagarme viajes entonces sí he conocido un poco más de México me encantan los tacos definitivamente los tacos al pastor ahí son otra cosa y aquí son otra yo nunca como tacos al pastor acá y cuando estoy en México es como necesito comerme tacos al pastor ¿eres bueno para el picante o no? no lo odio esa es una cosa odio el picante ahí todo en México es picante o cuando me pido una cerveza michelada no se la pidan michelada porque eso le tiran jugo de tomate ¿cómo van a tomar cerveza con jugo de tomate? están tontos si claro oye tengo una dinámica para ti vamos a ver qué es lo que busca la gente de Renzo Rímolo en Google ¿estás preparado? a ver a ver ok Renzo Rímolo espacio en Google ya ves que te aparece una respuesta es como lo más buscado bueno el primero es Renzo Rímolo y su novia como por qué buscaría o sea les causa le intriga a tus fans este al parecer tus relaciones íntimas al parecer curiosamente no sé quién está tan ansioso de saber si tengo una pareja no tengo novia es lo que te iba a preguntar no tienes novia ok perfecto Renzo Rímolo Disney ¿por qué güey? eso fue uno de mis qué se podría decir cancelaciones más grandes que yo tuve a ver no sé si quieras hablar un poquito de esto sí sí no no me parece bien yo he pasado como le dije yo he estado en todo lado Radio Hotel he hecho de todo incluso hasta he sido cancelado por un momento eso es lo bonito de la vida yo no lo veo como algo negativo fue algo que me dio a aprender claro y que me llevó a la vida me llevó ahí yo nunca había ido a Disney y conseguí un contacto que me conseguía las entradas más baratas y me da un acceso al parque más rápido cuando iba con él que era un colombiano que vivía allá en Orlando voy con mi novia del momento entonces él nos da las entradas más baratas nos da el acceso más rápido y cuando vamos entrando dice hey alquilemos una silla de ruedas para que lleguemos a un parque a una atracción y yo no 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 yo no ocupo este fui yo yo no necesito no ocupamos de eso no no pero es que aquí cualquiera puede alquilarlo y no es como que usted se monta de una mesa usted le dan un ticket que dice vuelva dentro de dos horas entonces usted puede conocer las otras atracciones del parque y volvemos aquí luego y se monta y yo no no y él dice vean si quieren me andan a mí entonces él como que insistió y yo me dejé llevar y lo empezamos a andar a él primero en la silla y así era llegamos a una atracción había mucha fila tengan un ticket vuelvan dentro de una hora dos horas y conocen el otro parque y así íbamos yo en ese momento era muy activo en Snapchat entonces de cierta manera jocosa o de humor negro yo no lo podía creer o sea la silla la alquila cualquier persona solo por pagar cualquier persona puede alquilar la silla no importa si usted tiene o no alguna discapacidad entonces empecé a hacer stories molestando donde yo decía vea gente mucha fila tocó y salía a la silla entonces yo como que enseñaba eso en el momento todo el mundo se reía y disfrutaba de las historias y vea yo en ese momento tenía 23 años 24 era un momento donde yo andaba viendo como loco todo era contenido como le digo ahora con 33 he aprendido mucho hacer las cosas y también que cuando estoy de vacaciones estoy de vacaciones punto pero antes todo yo andaba buscando de todo para entretener era como una enfermedad entonces veo eso que me parece irreal y empiezo a hacer historias de humor negro bueno pero también bueno es que tal vez lo diste así como humor negro pero tal vez le pudiste dar el giro de un experimento social alguna sí 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 claro desde luego César yo después lo pensé yo dije mira yo pude haber hecho un documental pude haber hecho tantas cosas pero lo dice de una manera que la gente se creyó que yo en serio fingí tener una discapacidad y fingí todo esto porque era un hijo de puta y era mucha ignorancia mía era mucha ignorancia también falta de empatía muchas cosas que me faltaban en ese momento y que yo nada más era un adolescente vuelto loco para ver cómo figuraba o cómo seguía entreteniendo lo que sucedió fue que alguien que en ese momento de su vida se dedicaba a criticar a gente que estuviera en el medio que fueran influencers esta era una persona que tenía un canal de pura crítica donde hacía leña a la gente que estaba en el medio entonces alguien le pasó ese video esa persona lo sacó de mi Snapchat lo subió al Facebook de las críticas y puso un texto donde decía que yo fingí una discapacidad para no sé qué no sé qué sin que conocieran todo esto que te estoy contando anteriormente entonces se me vino el mundo encima o sea todo se me vino encima la gente me amenazaba de muerte me amenazaba de quebrarme las piernas me amenazaba defendían la causa de tener una discapacidad y me atacaban con una discapacidad me decían usted es un discapacitado mental y yo ¿qué es esto? ahí es donde me di cuenta ahí eso fue un abrir de ojos míos me di cuenta uno hay gente esperando a que usted tropiece y esperando que usted nunca se vuelva a levantar esa gente no va a dar oportunidad de que si usted si usted se equivocó no va a dar oportunidad de poner en duda si usted es una buena o mala persona nada no va a dar oportunidad nada es nada más gente que por alguna razón a usted le caía mal antes y van a ver esa oportunidad donde usted tropezó para seguirlo empujando abajo para que usted nada más nunca se vuelva a levantar yo no creo ser una mala persona realmente era una persona muy joven como te dije ignorante con falta de depatía de ciertas maneras y solo buscaba entretener entonces yo era muy ciego a muchas cosas yo nada más buscaba como loco agarrar lo que fuera para que saliera a entretener incluso me escribió gente que tenía un tipo de discapacidad que me decía Renzo yo padezco esto pero usted me ha salvado a mí de malos pensamientos o de lo que sea con sus videos usted me ha ayudado a mí y yo y madre no se venga abajo o sea nada más corrija y salga adelante yo a usted lo apoyo entonces esa gente me sostuvo literalmente ahí me di cuenta de algo César y es que si usted trabaja con honestidad con pasión sus cosas con un buen corazón sus cosas si usted llega a tropezar en algún momento toda esa gente que lo acompañó a usted en ese proceso anterior va a estar ahí para levantarlo a usted porque es gente que lo conoce bien que lo han acompañado y lo apoyan y ahí es donde uno debería apoyarse en los hombros de ellos para subir y no estar poniendo atención a todas esas personas que nunca lo han acompañado a usted que solo están para criticarlo y en el momento en que usted se cae le están jalando las patas para que usted nada más no se vuelva a levantar esa gente es una basura y no se debería de poner atención nunca porque esa gente siempre va a estar en la vida ahí están yo no sé dónde estarán porque ahorita ese momento de mi vida que fue en el 2016 ya lo superé ya avancé logré pasar ese momento oscuro porque se lo juro yo no quería existir yo no quería vivir la gente me amenazaba fue fuerte esto feo feo yo muchas veces después de eso me cuestioné hago yo madre qué estoy haciendo con mi vida será que yo debería estar sentado en una computadora en una empresa ocho horas cumpliendo un horario yo de verdad dije yo por qué me dedico a esto porque yo estoy exponiéndome todos los días para entretener a la gente o sea me parecía como que será que me retiro de esto y ya me escondo me dejo de exponer y yo dije no ni mierda o sea así fue igual en la radio cuando yo entré en la radio en el 2011 nadie me conocía pero le caía mal a la gente porque Dave venía de un colegio privado y cuando entré en la radio y todo el mundo era de colegio público y la mayoría que oyen es de colegio público me empezaban a encasillar de una manera en que yo decía madre pero qué feo ni me conocen o sea no me están dando ni una oportunidad uno aprende como les dije nadie me enseñó a mí ser comediante nadie me ha enseñado a mí hacer las cosas yo en esto del entretenimiento he venido nutriéndome de buenas y malas experiencias y yo tengo claro lo que yo quiero ser yo quiero ser una buena persona yo quiero tener un buen corazón yo quiero entretener a la gente quiero sacarlos de sus malos momentos ese es mi norte pero como humano como persona a veces me voy a salir de mis casillas y no por ese único error o único momento usted deja de ser lo que quiere ser para finalizar mi querido Renzo vamos a otra dinámica ya estamos en la recta final yo te voy a mencionar una palabra o frase y tú solamente me puedes mencionar la primer cosa que se te venga a la mente ok ok la primer cosa que se te venga a la mente pum no debe de durar más de tres segundos para responder mi querido Renzo Grimolo ¿estás listo? se mueve familia mi papá enfermos mi comunidad comedia risas méxico me asaltaba la policía amigos esto si hay que mencionarlo muy rápido este mi hermano voy a contar yo la historia si me permite dale dale estaba en vía pública una hora ya tarde este borracho lo vieron un poquito pasado de copas y resulta que por simplemente en méxico bienvenidos a méxico mis queridos maes pero resulta que se vio sospechoso según la policía por estar solo en una plaza de ahí porque sus amigos y amigas creo que andaban por ahí cerca pero no exactamente con él luego pues revisión de rutina joven ¿no? y lo bolsearon te bolsearon te hicieron el cacheo y te quitaron me revisaron a ver si tenía algo que no debía de no tenía nada me dejaron ir revisé mi billetera unos minutos después cuando se habían ido y me habían robado 100 dólares me dio un coraje amigos pero ya lo superé y pienso pasar a la siguiente pregunta por vergüenza güey y porque me dio mucho coraje y te lo dije cuando me lo contaste en su momento ok continuamos Costa Rica Pura Vida César López Youtuber ¿qué te hace sentir orgulloso de ser de Tiquicia? volví otra vez a pensar en el Pura Vida ok eso es lo que te hace sentir más orgulloso de tu país ¿no? el Pura Vida tiene tantos significados el Pura Vida para uno perfecto amigo yo te agradezco el tiempo agradezco la camaradería que nos ha regalado la vida este fue una bonita coincidencia coincidir valga la redundancia en esta vida la verdad me encanta platicar contigo güey la paso bastante bien agradezco mucho a la gente que empezó hace dos años y medio a decir César te pareces a Renzo Rímolo porque así fue como supe de ti algo que desees agregar amigo ya para finalizar no a mí también me decían te pareces a César y yo ¿quién es este? ¿quién será César? ¿quién? entonces lo empecé a buscar y nada César saludar a su comunidad yo sé que toma mucho esfuerzo dedicarse a lo que usted se quiere dedicar más usted teniendo ya un hijo una hija o hijo no sé ¿verdad? una hija imagínese siendo padre y queriendo ser youtuber y a la vez trabajando en algo más se reconoce demasiado entonces felicidades por todo ese trabajo que sean muchos videos más y aquí usted sabe que tiene una familia de ticos que tiene un amigo que le doy una cerveza todavía no la hemos tomado oye el comercial de aquella marca que bien la pasamos yo malísimo para actuar la sufrí mucho a la gente le encantó verlo a usted entonces de verdad usted es una personalidad que con el tiempo ha ido enamorando a los ticos igualmente esto es totalmente recíproco Renzo muchísimas gracias amigos gracias por seguirnos arroba renzo rímolo en todas las redes sociales en instagram en onlyfans próximamente y este bueno también ahí como arroba cesarlop guión bajo en tiktok en instagram en todos lados pura vida y que dios siempre me los ven césar haga como la ardilla yo sé que mis seguidores quieren verlo a usted hacer como la ardilla dime dame un tutorial güey como es vea usted tiene que volver a ver hacia atrás pretender que está haciendo algo y repentinamente voltea y suelta la ardilla así uy otra vez no no otra vez otra vez otra vez déjame voy a maximizar la pantalla no no otra vez güey necesito no vi bien tu cara güey pero qué es esto ok 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 no vea en primer lugar las manos son innecesarias sí güey y dos ni siquiera hizo un ruido ah es verdad el ruido pero por qué a huevo quiero hacer esto bueno amigos etiquétenos háganlo ustedes y si les salen ahí los empezamos a seguir en instagram la verdad no me salió ni picha como dicen ahí eso buena vida carbrones los quiero mucho y nos vemos en el próximo video bye bye